La semana de lucha, de prueba y de dificultades Vamos a ver, primero a adorarle a la madre de Dios Toda cosa que la gente, yo la luz Yo sé que estás aquí Y a todo tu traña Puede ser el vuelo Traciendo salida Y sé que estás aquí Y a todo tu caminar Puede ser el vuelo Y a todo tu caminar Puede ser el vuelo Y a todo tu caminar Puede ser el vuelo Y a todo tu caminar Puede ser el vuelo Y a todo tu caminar Puede ser el vuelo Puede ser el vuelo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén Amén Padre Cristo hermano Dios los bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Está compartiendo La Palabra de Dios En el segundo libro de los Reyes En el capítulo 18 ¿Ven? El segundo libro de los Reyes y Salvador Jesucristo en el tercer año de Oseas hijo de Hera rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acas rey de Judá cuando comenzó a reinar Hera de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban encienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán, cosa de bronce en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová y Jehová estaba con él y a dondequiera que salía prosperaba amén vamos a estar orando en esta noche bendito y alabado sea tu nombre Señor Jesucristo te damos a ti las gracias por tu palabra que a ti te pedimos y a ti te rogamos Señor que tú nos abres a través de ella Padre que tú nos estés dando oídos para oír la voz de tu Espíritu que tu palabra sea una espada de dos filos en la que parta el alma del Espíritu en nosotros y que tu palabra esté llevando en nosotros frutos y que ese fruto permanezca Señor te damos las gracias Señor Jesucristo en tu nombre que es sobre todo nombre amén y amén gracias Señor los libros de los reyes